Hola a todos y bienvenidos al canal estamos en minecraft en una nueva serie ya que el anterior ya no me estaba gustando mucho estaba muriendo demasiado y nada bueno esta vez me armé yo un pequeño pack de mods así que vamos a estar jugando la 1.10.2 si no estoy mal y bueno estamos acá en el mundo estamos con el guayama supplanty entre otros tenemos el M.O.Creatures tenemos este que es un mod de Monster Hunter de la serie de videojuegos de Monster Hunter así que bastante interesante ahí arriba a la izquierda nos dice primavera creo que era primavera spring primer día de primavera son las 8 de la mañana acabamos de empezar el juego a ver voy a bajar un poco la música lo sigue escuchando fuerte puede ser a ver ahí creo que lo escucho un poco mejor y bueno vamos a ver que tal nos da tengo creo que casi 30 mods instalados así que vamos a ver qué tal qué tal qué tal va todo ahí está roble oscuro que raro sapling esto no lo había visto vamos a empezar como siempre que se me acerca a un parasol lopus una mesa de crafteo ahí está y un pico un gatito uy no 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 qué 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 es esto qué onda nos ataca un grillo qué una hormiga no sé qué es fuera fuera se escucha ah del monstruo hunter si ustedes han jugado al monstruo hunter ya conocerán estos íconos son del juego en sí un saco transparente usado para almacenar quién sabe qué ok vamos a ver para no tienen un uso en concreto no no sé para qué es ahí vemos un depredador que está atacando un gato vamos a alejarnos un poco como ven hay peligro ya de entrada está medio peligrosa con la cosa a ver tenemos esta esfera de cristal que es de minecraft common life pero antes de empezar con eso les quiero presentar a nuestro pequeño amigo mini mí una versión nuestra chiquitita y esto no nos va a servir para usarlo eh ¿dónde estabas? le podemos dar una espada le podemos dar un casco y podemos cambiar su forma depende de lo que le pongamos necesita un cofre para para funcionar así que de momento lo vamos a dejar ahí y vamos a usar la bola de cristal para empezar con el minecraft common life por cierto esto puedo romper ah no no se puede me da tierra ok ¿eres un hombre o una mujer? un hombre ¿qué prefieres? ¿hombres? ¿cualquiera de los dos? ¿o mujeres? o sea ¿hombre-mujeres? o cualquiera o bisexual ¿qué prefiero? mujeres ¿cómo es tu nombre? vamos a dejarlo así Daniel Atus escoge tu destino tengo una familia vivo solo vivo en una villa ninguna de estas me gustaría poner que vivo en una villa para empezar el tema de mod para ya tener una una aldea a la vista y creo que me convendría porque acá en esta isla no veo que tenga salida menos que vaya con un bote vamos a poner que vivimos en una una en una villa vamos a ver en una aldea ok ¿y esto qué es? ¿clor? ¿qué es? ¿polium? ah no se vio para hacer corona de flores ok o tinte o esto del biome suplenty ok tenemos un palazón locu raro en nuestra casa fuera fuera ché está lleno de estos de estos dinosaurios por todos lados así que ya ya les advierto que lo vamos a ver mucho una calavera irreconocible sin conocer noelia la guarda ah bueno defienden bastante este lugar miren estas son bolsas de de recompensa o sea de ítems yo voy a agarrar todo esto porque nada porque tengo que agarrarlo eh bueno miren como defienden esa estas son mochilas con objetos random que podemos conseguir matando mobs vamos a ver que nos da uno de pólvora uno de carbón un sapling y una pechera de hierro bastante bien ahí está vamos a ponernos Cecilio el minero hola Cecilio creído creo que no me no les agrado a la gente de acá pero bueno tenemos acá una nuestra pequeña aldea como ven estaba en una isla y forzosamente el juego creó una plataforma cuadrada para hacerla para hacer todo bueno con este mod del Minecraft Malay podemos casarnos podemos tener hijos y que nuestros hijos tengan hijos por lo que tengo entendido y hacer varias cositas así que es un buen mod y aparte también podemos construir nuestra pequeña aldea necesito comer vamos a juntar piedra ahí está que por más mod que tenga uno instalado esto no deja de ser Minecraft y por lo tanto hay que recoger recursos para sobrevivir así que vamos a esto vamos a hacernos un set de herramientas de piedra carbón bien a ver vamos a hacernos un pico una espada importante un hacha voy a hacer un cofre también y creo que de momento voy a dejar esto vamos a picar acá el carbón que tenemos esto que dice spring de primavera creo que es de un mod que tengo para de cultivos ahora ya no me acuerdo más de la mitad de los mods que tengo instalados así que perdónenme por eso pero si a uno le interesa hago una lista y y le paso todo o puedo armar un estilo un pack de de mod y dejarlo hacer un comprimido o subirlo y comprimir la carpeta esta y pasárselas en todo caso ahí está bien ¿qué iba a hacer con la piedra? me olvidé me olvidé qué iba a hacer con la piedra pero voy a recoger más ahora vamos a matar a un parasaurolopus quiero la carne ¿en serio? ¿de un golpe? ok esto como se cocina en un smelte los huesos esto sirve para craftear ahora vamos a craftear entonces un horno necesitamos cocinarla comida acá tenemos raptores acá tenemos otros ahora vamos a matarlo calculo que nos tiene que dar comida ¿no? ¿o no? demasiado demasiado carnívoros y muy grande tengo miedo de este ¿pero qué onda? me está bajando un montón la comida a ver a ver acá tenemos otro ah son tumbas mercedes pressing pist pist ahí está por lo que veo no me dan no me dan alimento a este a este sí a este sí acá hay otro venga la comida ¿por qué está atravesado? no no entiendo no entiendo por qué se atravesan las construcciones vamos a dejar esto cocinándose pues necesito urgentemente comer algo legendario bien la pilasuli y aletas de buceo bueno vamos a equiparlas ya que están ¿por qué no? vamos a comer bueno por lo menos nos cura bastante el hambre ¿tiene algún otro uso esto? no ah sí no sé si lo que entiendo acá es que dice que puedo correr por un periodo de tiempo sin sin gastar hambre no sé la verdad necesito esto un frasco un frasco y un catalizador que esto se hace con miel y con este insecto ok ahí está ah también tengo un mod que es para tener clases y subir niveles a ver tenemos minero herrero artesano espeleólogo no sé qué es explorador granjero arqueólogo asesino alineador ermitaño extremista pescador y vago con el minero tenemos 10 de minería 5 de excavación 5 de fundición y vamos a ganar y vamos a ganar experiencia extra minando básicamente el guerrero nos sube la defensa el ataque y el disparo tiro con con arco calculo que será y nos da experiencia extra combatiendo si si crafteamos nos da experiencia el asesino 10 de sigilo 5 de ataque 5 de tiro creo que me tiraría por minero explorador para ataques a larga distancia con arco ermitaño cocina vago 20 puntos de habilidad no de experiencia extra me llama la atención el explorador para atacar más rápido con el arco pero como estamos en el principio del juego también nos convendría minero vamos a hacernos mineros y ahora si estamos acá nos dice las habilidades que tenemos o las estadísticas que podemos subir hacia minero tenemos 10 de seminaría que cada punto aumenta la chance de que el drop de ore sea por 2 o sea el doble que ganemos el doble minando y cada 5 puntos velocidad de de minado calculo que será velocidad para picar fundición que por cada punto tenemos chance de doble ítem que calculo que será cocinándolo o sea bastante bien y cada 5 puntos más velocidad de fundición no está mal excavación chance de desenterrar ítems y obtener pedernal bueno esto no es todo tanto así que tengo que ir subiendo niveles para ir desbloqueando puntos para asignarles a estas estadísticas ahora vamos a llamar nuestro mini-me le vamos a poner el cofre ahí está y como ven ahora tenemos esta esta interfaz acá le podemos meter lo que querramos podemos dejar todas estas cositas por ejemplo y acá le podemos equipar acá cualquier objeto para que tome formas por ejemplo ahí con la pólvora la hacemos un mini-creeper si le ponemos una poción o no sé si un frasquito vale también se va a convertir en una bruja este espacio es para ponerle un casco y este para poner un arma una espada así que vamos a hacerle una espadita al pobre así se puede defender y nos puede defender a nosotros también ahí está lo que no sé es si cuando le ponemos la espada y le cambiamos la forma seguirá teniendo la espada ¡ay sí! miren es un mini-creeper con espada esto lo voy a dejar así muy bien chiquitín vamos de cacería me encanta no sé si la mejor idea es salir de noche pero necesito conseguir ítems miren estoy durmiendo a ver no cambia emeralda por lana emeralda por lana todo por lana básicamente todas las palabras de lana pero no vende caro ahí la despertamos sí supongo que se que ha quedado buen día ¿cómo va todo? broma a las ovejas no le gusta para su lana pero es gracioso ok te dejo te dejo dormir Belén la pastor ya vamos a ver si tenemos alguna esposa por ahí vamos a sacar vamos a sacar toda esta maderita ok 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 mira mira como va mi mi duro duro uy como nos saca vida eh no 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 fuera fuera por suerte la estrela 1.10 recuperamos salud un poco más rápido nos mataron a Minimi están por todos lados hay demasiados dinosaurios de estos verocipre creo que era a ver que no de acá que no de comida no necesitamos comida todo esto comida y creo que voy a necesitar un arco miran este arco que raro vamos a agarrar todo esto hay altísimo son las 5 de la mañana necesito alimento no veo que haya sacagranjas aunque me extraña que no haya mobs así esqueletos y zombies creo que los borran esos a ver si podemos crear como se crean las marcas los weapons no tengo idea bueno ni modo necesito alimento ah tengo un a ver lo tengo que cocinar vamos a cocinar esta carne así no vamos por lo menos curando porque si no vamos a estar de problemas a ver tenemos para subir 3 puntos que podemos subirnos agricultura velocidad de crecimiento chance de por 2 en trigo a ver quería pero para esto necesito hilo chance de crítico al azar leniería esa palabra existe chance de mayor de drop 5 velocidad de corte cada 5 y vamos a subir así uno de cada uno para tener por lo menos un mínimo porcentaje de momento ya a medida de que subamos más más niveles vamos a ir desbloqueando más cosas me podría hacer un marco e ir mudándome de acá a ver tengo que tener cuidado porque me parece que hay tiburones ah si miren hay no se si son tiburones o ballenas o delfines o no se que serán pero en resumen tengo que tener cuidado oh bien para cocinar ok bueno por suerte no me atacan me llevo esto ahí veo un depredador así que tengo que tener cuidado el bote acá permiso ovejita pero necesito lana me tengo que hacer una cama me llevo esto eh saltan que que carajos son estos bichos estos no los había visto en el juego hasta ahora estos son los catalizadores de casualidad a ver eh tierra uno fluido de monstruo un diamante bien 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 mío esto se va esto se va esto se va calculo esto también y la antocha bueno ah a ver el mini me ya revio no le queda un minuto todavía para revivir disco de música no me sirve esto es miedo esto me sirve oye que porquería tener tan poco espacio la vía no me sirve esto tampoco estas semillas las puedo recoger cuando quiera seamos sinceros a ver vamos a hacer una matanza acá ahí está necesito la carne perdonen pero la supervivencia es más fuerte en una fiesta esto ahí está bien con esto tengo una buena dotación caña de arriba esto para qué me sirve ah lo puedo usar como ramitas ok hilo 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 esto me va a servir vamos a dejarlo acá afuera un segundo no me interesa me quedo con el hilo para hacer un arco esto me lo llevo tenemos que buscar una una zona para hacer para mire mire la libélula esta como está la re loca bueno chau necesito dos hilos más para hacerme un arco y lo necesito voy a agarrar toda la carne que pueda muchos carnívoros un pavo agradezco por suerte de que estos no no corran rápido no es que van a todo a toda velocidad para para atacar aunque tengo que tener cuidado porque también saltan a ver acá había chuleta de cerdo alguien se estuvo alimentando bien de acá a ver vamos a empezar a cocinar todo lo que tengo hay que aprovechar esto que encima la salud se me la el hambre se me está yendo bastante rápido esto que es creo que es un diente pero está mal puesta la identidad del de esto voy a dejar el cargol voy a llevar esto permiso no 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 por qué me tienen que ver fuera vamos a meter ahora estos ahí por lo menos me voy a ir curando porque si no vamos a estar en el horno miren una polilla fuera a ver tenemos nueve puntos de habilidad para poner acá vamos a poner cinco ahí está nos quedan ocho a ver minería ahí así nos nos hacen un poco menos de daño los los bichos esto no sé para qué es pero acá veo una una loot bag nivel de hendario así que esto me lo quedo un casquito de hierro me lo quedo efectivamente ahí tenemos un poco más de un poco más de defensa nunca viene mal a ver cómo va nuestro mini mí aquí está bien a ver te voy a dejar toda esta porquería ya después cuando sepamos bien para qué para qué se usa cada cosa lo vamos a liberar al pobre porque si no y por qué no también tenemos esto de momento volver esto es un león ok a ver dónde estamos está la aldea son muchas islas por lo que veo podríamos ir buscando un lugar para sentarnos a ver cocinate uno más y nos vamos a ir voy a buscar un lugar para sentarme y ya después vamos a ir viendo todo me gustaría sentarme en algún lugar que no sea isla o sea que que sea un buen trozo de tierra en la que podamos edificar y explorar se ve tentador esto la tierra de la super montaña no sé qué es esto acá hay una cueva le veo futura le veo futura esto a ver vamos a intentar subir por alguna zona de acá a ver hasta dónde llegamos acá veo carbón el carbón es mi amigo y encima como somos mineros recogemos más experiencia minando así que hay que aprovechar eso me gustaría saber dónde hay hierro no 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 me vendría mal también creo que tenemos nuevos ores pero la verdad que no he visto ninguno vamos a agarrar todo esto ahí subí otro nivel ahora tenemos otros tres puntos nuevos de habilidad para mejorar nuestra clase este mod de las clases lo probé con en creativo con un arco y subí la la habilidad de explorador y tengo que decir que es muy bueno tenerla porque se dispara enseguida tensa la cuerda rapidísimo y creo que la flecha va más rápido la verdad que a mí me encantó así que seguramente cuando tenga un arco vaya subiendo el tema de la arquería ahora vamos a ver que podemos subir nos quedan dos para subir a ver atletismo no da velocidad para correr nos debe subir agricultura también vamos a subir un poco de agricultura así cuando tengamos la casa y tengamos nuestro cultivo por lo menos vamos a intentar hacerlo más rápido ok que no nos vea vamos despacito para arriba son molestos los depredadores está lleno no sé por qué hay tanto ah un esqueleto yo pensé que no salían lo que sí no he visto hasta ahora son zombies pero bueno por lo menos ya sabiendo que hay un esqueleto tengo esperanza de haber arañas también para que me den hilo ahí subí otro nivel 3.9 de habilidad qué onda se me acaba el hambre más rápido o soy yo bastante se me agota a ver creo que acá tenemos un pequeño río de lava si conseguimos hierro esto va a estar bueno para para agarrar los cubitos de lava hombre lobo ay no 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 qué es esto no es lacrán y trepa uy uy fuera ahí te ves ahí está hasta acá me vas a seguir fuera morite miren una cabra hay que tener cuidado con las cabras porque se comen todos los sistemas que le hacemos al piso o sea lo podemos usar tranquilamente miren más lava ah miren esto es un nuevo ore bloques para si vamos a ver no hay nada esto es hombre lobo hay que agarrarlos con con espada de oro solo con eso le hacemos mucho más daño porque tienen bastante vida y sacan mucho daño mucho mucho también ahí hay otro hombre lobo creo que es no es un un ogro creo cristal de tierra y esto para qué sirve no sé para qué sirve pero me lo llevo por las dudas ahí está acá tenemos bastantes cerditos será posible que solo hay esqueletos solo hay esqueletos no veo otros bueno si acá veo un creeper ahí está una ovejita vamos por acá vení así hacemos ahí hay un zombie una oveja así hacemos una cama berries ok tengo zombies tengo esqueletos tengo creepers lo que no he visto por ahora son arañas que es lo que necesitaría para hacerme un arco eso robarle el arco a un a un esqueleto o sea que me lo tropee oh miren uno de estos uy como se llama este bioma uy no me acuerdo como se llama este bioma pero es difícil de encontrar tenemos una suerte monumental qué fue eso creo que me voy a subir el tema de sacar más daños del guerrero ah mira una araña montada con un esqueleto montado en arriba qué es esto son como medusas ¿no? a ver quiero matar a esta araña esqueleto para el hilo eh tengo monos de velocidad ¿qué onda? ah ahí está no me dio hilo qué estafa bueno acá tengo otra araña a la mierda que son rápidas ¿eh? no me está dando hilo tenemos estos zombies que no se prenden fuego con la luz y creo que nos prenden fuego a nosotros ah sí otra a ver ¿en qué bioma estamos? en mesa ahí está el bioma de mesa es difícil encontrar este bioma así que estoy orgulloso de haberlo encontrado por primera vez explorando en un juego aunque no sea en Minecraft vanilla pero no importa lo encontramos y es lo importante así que puede que haga mi casa por acá así podemos usar esta las arcillas estas que hay por esta zona esto parece una zona muerta acá tenemos el desierto y ahí tenemos paradera creo ok fuera fuera a ver vamos a llamar nuestro mini mío vamos a dejarle esto no tenía miel yo también antes ahí está 4.45 de la mañana está saliendo el sol creo que voy a dejar el capítulo acá creo que ha sido muy largo a ver mini mí a ver te voy a quitar esto un segundo ahí está bueno voy a dejar el capítulo acá espero que les haya gustado despedite mini 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 mira para la cámara le chupo todo a un huevo hace lo que quiere ahí está bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo chau chau